Elías Pedro de Valdivia ha celebrado la sexta charla coloquio dentro del proyecto El valor del esfuerzo, siete retos, siete causas, en esta ocasión sobre la resiliencia, definida como la capacidad de los seres vivos para sobreponerse a situaciones adversas. Ejemplifican este valor tres antiguos alumnos del centro cuyo camino no fue fácil, pero que actualmente desarrollan su carrera profesional con éxito cada uno en un campo diferente. Elías Pedro de Valdivia Sé lo que tiene que estar todo el día haciendo algo para conseguir lo que quiere y al fin y al cabo eso es el esfuerzo. Música es todo. O sea, tú puedes poner música a todos los momentos de la vida. Y música es ira, música es cariño, música es amor, música es todo lo que nos rodea. Música Tirar la toalla siempre es una posibilidad, siempre es una debilidad, siempre te lo planteas, pero... Y a veces no te queda más remedio, pero no tiene que ser siempre la última salida que te queda. Este aula para Domingo le supuso una vía de escape, yo creo. Yo había escuchado hablar de Domingo, un alumno muy inquieto, y yo le veía aquí que estaba en continuo movimiento. Pero su imaginación no paraba, estaba siempre ideando formas nuevas de hacer proyectos, estaba siempre ideando y aportando nuevas cosas. Es decir, yo creo que además el hecho de que en un aula normal los alumnos estén sentados uno al lado del otro y en fila, y aquí el poderse mover libremente le supuso una motivación extra. Pues yo le recuerdo, era un alumno muy honesto, me acuerdo que había problemas a veces con alumnos tan inquietos y a veces que perturba la clase. Pero él siempre me reconocía sus errores y sobre todo lo que más recuerdo es que nunca se conformaba con lo que yo le ponía de condiciones iniciales. Yo a lo mejor le proponía un proyecto determinado con unas condiciones y era un torbellino. La carrera de Ingeniería se puede sacar en un plazo de tiempo muy amplio para la gente que tenga recursos económicos. Pero sacar la beca cada año supone un esfuerzo extra y grande. En el caso de alumnos sin notas brillantes, Domingo tenía un don especial, tiene un don especial. Porque Domingo tiene ese punto de brillante, ese punto de luz que hay muchos alumnos que les falta. Porque se aprenden todos los contenidos de memoria y no razonan. Domingo estaba continuamente razonando. Yo siempre confiaba que él iba a hacer una carrera y sobre todo una ingeniería. Pues el departamento de orientación, porque no es solamente la orientadora, somos un conjunto de profesionales que tenemos la función, si la tuviera que resumir así en dos, de atender la diversidad del alumnado y de favorecer la formación integral de los alumnos. No solamente la académica, sino la integral. Domingo llamaba mucho la atención, interrumpía las clases, molestaba. Entonces tenía muchas partes de incidencia. Las partes de incidencia ocurren cuando el profesor llama reiteradamente la atención al alumno y entonces al final tiene que dejar por escrito la conducta del alumno que al final siempre iba o siempre terminaba perturbando el normal funcionamiento de la clase. Entonces ya tenía bastantes partes y se nos pide, yo ya sí que no recuerdo si fue por parte de Jefatura de Estudios o por parte de algún profesor, que intervengamos con él, que hagamos una especie como de programa de mejora de comportamiento. Y así fue mi contacto con Domingo. Yo tuve relación con él en primero y en segundo de la ESO, que fue cuando tuvo problemas de conducta. Luego ya en tercero se normalizó muchísimo, en cuarto. Entonces yo en primero de la ESO o en segundo pensar que Domingo ha llegado a este punto, bueno, para nada. Nunca lo hubiera imaginado. ¿Qué va? Por eso estoy tan contenta de que ha superado todas las expectativas. Pues la llegada de Manuel al conservatorio fue un poco peculiar, porque claro, llegó con su padre. Y la verdad que tengo una anécdota muy curiosa de su llegada. Porque cuando entró en clase, por primera vez, en su primera clase, lo primero que hice fue hablar con el padre. Porque quería hablar conmigo. Entonces el padre me estuvo explicando de que, claro, las clases empezaron en septiembre y él estuvo enredando con el piano que tenía en su casa durante el verano. Entonces su padre se quedó sorprendido de la evolución que había tenido en tan pocas semanas en su casa con el teclado y aprendiendo por internet, ¿no? El sistema musical. Y entonces el padre me estaba diciendo, yo lo que veo en el niño no es normal. Es supercurioso cómo ha avanzado tanto. Este tiene que valer para esto. Y yo en principio era un poco escético, porque muchas veces los padres llegan siempre con su hijo pensando de que, por cualquier melodía que sacan en un instrumento, que pueden ser grandes músicos. Pero la verdad es que me llevó una grata sorpresa y llevaba toda la razón del mundo. Cuando pasaron pocas semanas y ya fui conociéndolo como alumno de piano, la verdad es que me sorprendí. Digo, que era un avance fuera de lo normal. Es decir, lo que avanzaba un niño en varios meses, lo hacía en varios días. Bueno, yo como profesor intento hacerlo con todos los alumnos realmente. Es decir, es como me enseñaron a mí. La música no se enseña solo en los conservatorios. Es decir, porque vaya el alumno a dar una clase de piano o de lenguaje musical. La música es una cosa que lleva mucho más allá de fuera de las paredes del conservatorio. Lleva muchísimas cosas. Entonces, el caso de Manuel no es un caso excepcional. Claro, es más dado pie a poderle dedicarle ese tiempo extra que a lo mejor a otro alumno no se lo dedica, porque tiene ese gran interés que muestra por la música, por el instrumento. Entonces, claro, al avanzar tan rápido y tocar con tanta calidad necesitado, pues sacarlo mejor de mí como profesor. Destacaría su humildad. Sobre todo la humildad que tiene a la hora de afrontar tantos retos profesionales como se están mostrando. Es decir, conozco a muchos niños que han empezado tocando el piano muy bien o cualquier otro instrumento. Y la verdad que en el plan psicológico, en el plan emocional, hace que cambien a las personas. Muchas veces cuando destaca en una habilidad, pues muchos niños lo he visto que a lo largo de su año, en una etapa tan formativa como son niños de entre 10, 15, 16, 17, 18 años, que es cuando se están formando en madurez como personas, suele haber cambios bruscos en su personalidad. Y el caso de Manuel ha sido totalmente natural. Ha vivido siempre su humildad y sobre todo su trabajo. Su fuerza de voluntad, su curiosidad, su espíritu de superación y sobre todo su humildad. Pues Manuel de niño era curioso y como una esponja, absorbía todo lo que había a su alrededor. Estaba muy atento a lo que pasaba. Y recuerdo la primera vez que escuché música, que se le puse con unos cascos y se quedó como hipnotizado. Y para mí es un don. Creo que cada persona tiene uno y el suyo es este. Pero claro, hay muy pocas posibilidades. En un pueblo en el que tú te tienes que desplazar dos pueblos más allá, cada vez que tienes que ir y venir. Entonces hubo que esperar a que las circunstancias favorecieran un poquito que él empezara el conservatorio. Pues yo siempre he pensado que él lo que se proponga lo conseguirá. Por todas las cualidades que tiene y por lo trabajador que es y lo responsable. Y lo único que pido es que disfrute de ese camino. Y lo único que pido es que disfrute de ese camino. Pues el día a día en el centro equivale a cualquier casa, a cualquier domicilio de familia española. En el que se viven padres con niños. En el que, bueno, pues igual que tu hija se levanta por la mañana. Cada uno va a su sitio. Unos niños están en educación primaria, otros en institutos. Llegan al mediodía, pues se comen, tienen sus ratos de ocio. Después tienen apoyo, apoyo escolar por parte de los educadores. Hay niños que van a actividades extraescolares, bien sean deportivas o de otro tipo. Después tienen sus ratos también para salir de paseo, depende de las edades. Ven un ratito la televisión y cada uno se acuesta una hora determinada. Para lo bueno y para lo malo tiene mucho carácter. Ha sido siempre un niño muy maduro y muy cariñoso. Muchísimo. Que ha necesitado mucho de la comprensión y la afectividad del personal. Ha pasado por infancia, adolescencia y juventud aquí en el centro. Y ha pasado por todas las etapas que pasan nuestros hijos en casa. De rebeldía incluida. Pero ha sido siempre un niño maduro. Que al final ha sabido discernir lo que él estaba haciendo mal y lo que estaba haciendo bien. Y valorar lo que, sobre todo, ha valorado muchísimo. Muchísimo. Y ha sido muy agradecido con la gente que ha tenido alrededor. Y con el cariño que se le ha dado. Tengo un recuerdo muy, muy positivo. Porque, bueno, fue siempre un niño con un carácter muy marcado. Y un carácter muy positivo en el sentido de que ha tenido siempre muy claro qué no quería ser en la vida. Fueron muchos años los que Jorge estuve aquí y muchos años los que yo estuve con Jorge. Tengo recuerdos de todo tipo. De hablar mucho. De cambiar opiniones sobre libros. De hablar de series. De ir pasando con él por las distintas etapas que él iba pasando. En la adolescencia, de los más recuerdos que tengo es de su adolescencia. Porque hablábamos mucho. O sea, ese recuerdo de pasar horas y horas de cualquier cosa hablando. De celebrar el cumpleaños. De después haber vivido la graduación de su hermano porque la suya no pude. De después haber seguido manteniendo contacto con él. De su boda. O sea, es una relación muy afectiva. Era un niño muy cariñoso. Era un niño que, pasando por ser un niño que en principio cuando llegó era malhumorado. Estaba malhumorado porque otro cambio, otro centro. Se adaptó, fue cambiando, fue desarrollando con todos nosotros. Yo no hablo solamente de mí, sino con los educadores y con el personal del centro. Un afecto que todos le hemos valorado mucho. No era buen estudiante. O sea, él no es que fuese un estudiante de notas. Repitió un año en el instituto. Le quedaban algunas para septiembre. Estudiaba lo que le gustaba. A él le gustaba la historia. A él le gustaba la política. Estaba viendo las noticias. Era algo que desde que era un adolescente estaba ahí siempre. Entonces, yo sí pensaba que llegaba. Porque era muy inteligente. La inteligencia no iba unida muchas veces a los resultados académicos. Pero sí, confiábamos en él y confiábamos en él todo. Y se lo decíamos y le decíamos muchas veces. Jorge, que tú vales mucho, que tú tienes que estudiar, que ese es tu camino, que ese es tu vía. Y él lo recuerda, lo recuerda también. Esos mensajes que le íbamos diciendo. Llegué aquí y la verdad que sí que encontré un sitio donde estuve a gusto. Pero no haciendo las mejores acciones. Pero poco a poco, estando aquí, la gente me hizo ver cómo tenía que empezar a hacerlas bien y a cambiar. Y fui viendo cómo tenía que ir haciendo las cosas. Y poco a poco, pues eso me ha permitido llegar a donde estoy ahora. Que es en la universidad, en cuarto de ingeniería industrial, bueno, en base electrónica. Y ya estoy haciendo, también estoy participando en algunos proyectos de empresas de allí a Badajoz. Ahora principalmente con Clondy. Y es de lo que estoy más orgulloso ahora mismo. Pues vengo de una familia bastante humilde, donde siempre ha habido mucho cariño. Bastante respeto hacia la música y gusto por ella. Y donde gracias al sacrificio de algunos miembros, como mi padre principalmente, he podido hacer lo que más me gusta, que es tocar el piano y amar la música. Y he llegado a eso, a intentar hacer lo mejor que puedo con el piano. Y disfrutar yo y hacer disfrutar a los que me escuchan. Pues yo vengo del Centro de Menores Pedro de Valdivia, más conocido aquí en Villanueva como El Hogar. Y bueno, allí me he criado y he llegado a, ahora mismo estoy en el ayuntamiento, como coordinador del servicio de contratación. El esfuerzo me suena una palabra que, bueno, creo que ahora mismo en mi vida es súper importante. Es algo con lo que vivo día a día y lo que quizás en otros momentos no estuviese tan cerca de ella. Pero ahora mismo es algo con lo que me llevo, porque sé lo que es CNE que está todo el día haciendo algo para conseguir lo que quiere y al fin y al cabo eso es el esfuerzo. El esfuerzo supone luchar por lo que quieres día a día y sin importarte cuándo, cómo ni en qué circunstancias, sin importar lo material, lo económico y pudiendo cambiar aquello por lo que quieres, porque ya tus intereses pueden cambiar algunas veces. Pues para mí la palabra esfuerzo es una actitud ante la vida y un medio para conseguir las cosas que siempre te propones y que has deseado y que has soñado. Y eso, una cosa que no se trata de un sufrimiento, sino de una cosa que guía el día a día y que en realidad no supone un sacrificio, significa, pues eso, de cómo tienes que hacer las cosas. En mí no existe. A mí no se me ocurre en ningún momento donde yo pueda decir eso, seré que suene un poco prepotente, pero no me gusta, no la tengo en mi diccionario. Yo creo que está un poco relacionado con la desesperación y con el hecho de también muy vinculado al momento psicológico o emocional en el que te encuentres, ya que ante una situación, dependiendo de cómo te encuentres emocionalmente, puedes tirar la toalla o seguir para adelante. Entonces yo creo que el apoyo y el cariño y la comprensión de todos los que te rodean es muy importante para no hacer eso, para no tirar la toalla. Pues tirar la toalla siempre es una posibilidad, siempre es una debilidad, siempre te lo planteas, pero, y a veces no te queda más remedio, pero tiene que ser siempre la última salida que te queda. Cuando estoy ahora es lo que me ha hecho ser lo feliz que soy y desde que estoy allí me siento otra persona, he cambiado mucho, había cambiado muchísimo antes porque si no no hubiese llegado allí nunca. Y es lo que me ha hecho llegar y es lo que, por ser ingeniero, es por lo que de verdad al fin y al cabo he ido dando pasito a pasito todo lo que he dado en mi vida. Música es todo, o sea, tú puedes poner música a todos los momentos de la vida y música es ira, música es cariño, música es amor, música es todo lo que nos rodea y sabiendo elegirla y sabiendo disfrutarla, podemos ser muy felices. Música Pues abogacía siempre ha sido mi sueño, uno de mis sueños y siempre era junto con la historia una de las dos cosas que quería hacer, pero bueno, al final me decidí por ella y muy contento con ella, la verdad. Música Amor, que es mi padre, siempre gente que me ha apoyado, siempre mi madre siempre conmigo, dando aquí todo, lo saben muchos profesores que por mucho que yo fuese como era, mi madre nunca decaído, así que lo mejor que hay. Para mí la familia es un apoyo fundamental y necesario, que debe estar ahí siempre que pueda y que tanto para recibir como para dar, o sea, yo creo que es lo que siempre tiene que estar y lo que si nos falta, estamos cojos. Pues familia era junto con estudiar Derecho y ser juez mi otro gran sueño, tenerla, porque no tenía y bueno, gracias a Dios ahora ya tengo una familia, estoy casada hace dos años y tengo una preciosa niña de ocho meses. Música 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 Música